Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos un nuevo video y como pueden ver se trata de unas letras Unas letras que realizamos con cartón y material reciclado Y FOMI, FOMI de brillantina Entonces quédate viendo el video para que aprendas a realizar estas hermosas letras Que te pueden servir para cualquier cumpleaños Este en especial es para unos 15 años Vamos a ver el video Bien, empecemos Lo que vamos a necesitar es cartón Así como lo dice en la descripción del video Aquí como pueden ver tengo unas casi listas, armadas Pero vamos a armar la última letra que me falta para completar este nombre Es un nombre de una niña de 15 años Para su fiesta de 15 años me mandaron a hacer estas letras bonitas Y el nombre es Ixcel Entonces vamos a hacer la letra L Miren, el tamaño que yo estoy usando para esta letra es de 50 centímetros Acá está, 50 centímetros de alto De alto, de ancho ya varía Dependiendo de la letra Por ejemplo, esta mide De ancho Casi 30 centímetros Esta que ven por acá, la Z Mide 39 centímetros, casi 40 Y así cada una varía más o menos el tamaño de ancho Y vamos a dibujar Yo dibujé con reglas y lápiz Cada una de las letras Guiándome por la altura de la letra Como pueden ver la L es sencillísima La dibujé en el cartón y saco dos Para la parte trasera y la parte delantera Y la voy a armar Así como armo una piñata fácilmente Recorté unas tiras de cartón para hacerlo resistente igual Las tiras miden aproximadamente 14 centímetros de ancho De largo ya lo que sea necesario Lo que vamos a ocupar Y las voy pegando En mi letra En cada letra Con silicón Así como ustedes han visto En alguno de los videos Mira, vamos uniendo Colocamos silicón por todo el contorno Toda la orilla Donde va El cartón Y voy pegando Muchos Yo uso silicón caliente Más rápido Para unir Otros Podrían usar cinta Cinta plástica Y van uniendo Lo que es que es un proceso Más tardado Y Deben Deben cubrir con mucho más papel Así como yo cubrí este Para Para asegurarlo mucho más Pero se cubría con mucho más papel Para que sí Sea más resistente Y no se despegue rápido Porque la cinta Tiende a despegarse Pero se asegura más también Con Colocándole papel O periódico Hoja blanca O periódico Esto es Hoja reciclada Lo que yo uso acá Que voy a una imprenta Y me la regalo Y listo Miren Rápido 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 Que fue este proceso Así queda ya Todo cubierto La letra Ya tenemos un lado Ahora falta colocar El otro lado Que ya fácilmente Lo colocamos Miren Solo Lo dejamos caer No mentiras Miren Colocamos silicón Colocamos la parte De acá arriba Tratando de calcular Que quede bien Y miren Y miren Ya está lista La letra L Fácil y rápido Este proceso Lo más tardado Va a ser la decoración Pero quédense viendo el video Ahora lo que haremos Es cubrirlo con Papel Hojas Papel reciclado O hojas Lo que ustedes tengan De cuaderno Lo que Lo que ustedes Tenga en casa Que puedan reciclar Es lo más recomendable Y vamos a cubrir Y vamos a cubrirlo Todo Por Los lados Vamos a cubrir La letra Por los lados Así Las letras Van a quedar Hermosas Y bueno Vamos a cubrir Todo Todo esto Rápido Para ya Continuar Con el siguiente Paso Miren Yo les iba A preguntar Los que estén Interesados En Algún video especial Déjenlo en los comentarios Y vamos a Tratar De cumplir Con esos videos Esa Esas peticiones Que ustedes Me hagan allí Lo que quieran aprender Yo Que yo sepa Y puedo enseñárselos Se los enseñaré Con gusto Para que Puedan emprender También Hay muchas personas Que quieren Emprender un negocio Y apenas Están O apenas Están empezando Con las piñatas O quieren hacer algo Para generar ingresos En sus hogares Esta es una muy buena opción Si es trabajoso Hacer piñata Pero Cuando lo hace Con pasión Y con ganas No se hace trabajoso Y es bueno Es bueno Emprender Y más Si no tienes Otra ocupación En el día Que genere Tanto tiempo Mucho tiempo Puede también Aprovechar Ese tiempo libre Para generar ingresos De una forma creativa Bien Bien Así queda Miren Ya está cubierta La letra Ya como todas las demás Y ahora vamos a empezar Con lo bueno Que es La decoración Miren Para decorar Ya les dije Que son Unas letras Para 15 años Y lo que voy a usar Es este Foamy Brillantado Con brillantina No sé Como que le dicen Escarchado 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 en Venezuela Pero aquí es Con brillantina O Abre ¿Cómo es? Abre Entidado Brillante Brillante Pues Lo que hago Es calcar Por ejemplo Esta es la letra I La voy a calcar Acá Completa Y esto va a ser El frente La parte delantera Miren Calcamos Después que la tengamos Armada ¿Por qué? Porque Muchas veces Si la calcamos antes A veces Nos falta Un poquitito Y se va Va a salir mal Va a quedar Fea Pues se va a dañar Entonces vas a tener Que calcarla nuevamente Después que esté lista Vas a gastar material Yo la calco Después Que la tengo armada Ya que Necesito que me sobre También un poquitito Para poder pegarle Lo del contorno Lo de los lados Y miren Así queda Después de recortarla Y aquí va a ir Adelante Pero ahora vamos a recortar La parte de los lados Para que ustedes vean Como recortamos Esta parte También De los lados Vamos a Medimos Se recuerda Que les dije Que medía 14 centímetros Siempre Va a crecer Un poco Este es el detalle Ya que El cartón Que colocamos Los cartones Que colocamos A los lados Miden más o menos Un milímetro O dos milímetros De grosor Entonces hay que Volver a medir Y miren Esto mide Casi Casi 15 centímetros Entonces yo Lo voy a hacer Lo voy a hacer Los 15 centímetros Exactos Para No Perder mucho Entonces medimos Nuestras láminas Y hacemos cortes Largos O sea De cada lámina Van a salir A salir Dos Dos tiras De De Fondo Entonces Pues hay que usarlo Estamos pegando Todo el contorno Primero Con silicón Miren Yo le coloco Silicón así Por toda la orilla Donde voy a pegar Y relleno Lo que si es que se gasta Bastante silicón Por eso Si ustedes le van a hacer Unas letras así Cobren la cara Porque si Se gasta Bastante material Entonces Así va quedando Miren Y vamos a ir pegando Todo El contorno De nuestra letra Así Quedó Todo el contorno De nuestra letra Y Ahora lo que vamos a hacer Es colocarle La parte de enfrente Ajustamos bien todo A ver como nos queda Vamos ajustando Para cubrir toda la letra Y miren Siempre va a haber Un exceso Que a la final Lo podemos cortar Con la tijera Lo que seguiría Es Colocarle El silicón Colocamos Y pegamos Llatamos un poco Para Para que se cura Bien Y bien Ahora aquí Ya lo que queda Es mucho más fácil Venimos Venimos Y listo Miren Así quedó Nuestra letra Y lo que hacemos Es recortar Las orillas Que quedan De exceso Miren Aquí quedó De exceso Un poco Lo cortamos Con la tijera Con mucho cuidadito Hay parte Hay parte donde Se va a ver Lo blanco Usted lo que tiene que hacer Es colocarle silicón Y aprestar Y miren Se va a cubrir Todo Lo blanco De abajo Gracias A lo que Nosotros dejamos Como exceso Por acá También se ve Un poco Y bueno Ustedes tienen que lograr Que sus letras Se vean Bien bonitas Para que el cliente Quede satisfecho O si lo van a hacer Para su fiesta Para que usted mismo Quede satisfecho Muy bien Así quedó Nuestra letra Miren No se nota La diferencia Acá de los lados Hasta se ve Mucho más elegante Se ve muy bonito Y vamos a ver Entonces Cómo quedan Las otras letras Y bueno Así quedaron Las letras Bien bonitas Yo les dije Que en la parte De acá atrás Le iba a colocar Papel blanco Como les dije Y así se ven Se ven muy bonitas Ya le pasé La imagen A la clienta Que la encargó Y les encantaron Ya dentro de poco Se las voy a llevar Y ya va a disfrutar De la fiesta Y bueno Quédate viendo Nuestros videos Disfruta Nuestro video Pronto Les voy a subir Un video De otras letras Grandes De la X Y la B Número romano Los 15 años Números romanos Entonces Espera pronto Este nuevo video Son letras grandes Aproximadamente De un metro cada una Y también Voy a subirle Un video De cómo descargar Las plantillas En la página De Facebook Y bueno Novato Recuerda Hazlo tú mismo Nos vemos Nos vemos Un próximo video No olvides Compartir el video Suscribirte al canal Que ya somos muchos No olvides No olvides